El Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia Un espacio para la difusión de la cultura democrática Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy su amigo y servidor Nereo Zamorano, titular de Diálogos por la Democracia. Este programa que semana a semana le ofrece el Instituto Electoral de Tamaulipas. A propósito, le hago llegar un afectuoso saludo de parte de todos los que trabajamos en el YETAM. Desde luego le invito para que tenga usted tiempo de calidad. Ahora sí, tiempo de mucha calidad con su familia. No salga de casa. No son tiempos para salir de casa. Quédese allí en casa disfrutando la compañía de sus seres queridos. Como lo estamos haciendo ahora. Estamos transmitiendo precisamente desde su casa, la casa de Nereo Zamorano. Y estamos transmitiendo para todo el personal del Instituto Electoral de Tamaulipas con el apoyo y la asesoría técnica de la unidad técnica de sistemas del Instituto Electoral de Tamaulipas. Es un gusto adquirir experiencias nuevas a propósito precisamente de la crisis de salud pública que estamos viviendo no solamente en Tamaulipas, no solamente en México, sino en el mundo entero. Le agradezco mucho que nos permite acompañarle. A propósito de lo que le estoy comentando ahora y de que estamos transmitiendo desde su casa, estamos también haciendo enlace, como ya le decía, con el apoyo de la unidad técnica de sistemas. Y en ese sentido es como quisiera agradecer y darle la bienvenida al licenciado Santos González Picasso, titular de la unidad técnica de sistemas del Instituto Electoral de Tamaulipas, con quien estamos enlazados gracias a su apoyo. Muy buenos días, licenciado Santos. ¿Cómo está? Bien, buenos días, maestro Nereo. Un gusto en saludarlo a usted y a la audiencia que tiene su programa. Muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias por permitirnos el ejemplo palpable de esto que ahora estamos haciendo en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Y bueno, yo me supongo tantos tienen mucho trabajo en la unidad técnica de sistemas. Así es, maestro. Pues sobre todo en estos días que se ha decidido hacer home office, pues se tienen que llevar a cabo diversas configuraciones para que las personas puedan llevarlo a cabo. Su trabajo desde casa y sí, obviamente nos implica una gran cantidad de actividades a llevar a cabo. ¿Está en la oficina, licenciado? No, maestro. Estoy aquí en su casa, en mi casa, en la que es su casa, desde aquí en videoconferencia con usted. Muchas gracias. Gracias por el apoyo, gracias por la oportunidad y gracias por aceptar la invitación al programa. Vamos un poco viendo qué es lo que ha sucedido. Yo quiero pensar que el pasado 19 de marzo, el consejero presidente emitió un acuerdo administrativo a propósito del cual se hacían observaciones y recomendaciones para cuidar de la salud de todos los que trabajamos en el Instituto Electoral de Tamaulipas y que posteriormente, prácticamente a los 10 días, si no me equivoco, o a principios del mes de marzo, empezamos o recibimos el acuerdo número 7 en sesión ordinaria por parte del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas como máximo órgano de dirección y que a propósito de ello, bueno, pues empezamos a desarrollar este tipo de trabajo desde casa. ¿Así es? Sí, así es, maestro. Se dio el acuerdo administrativo y conforme al acuerdo, algunas personas fueron las que primeras, aquellas que estuvieran en mayor riesgo, se envió a su casa, ¿no? No todo el personal. Posteriormente salió un acuerdo donde ya la mayoría del personal, salvo aquel sumamente indispensable que tuviera que hacer labores de vigilancia y otro tipo, empezó a hacer home office. A raíz de estos acuerdos que se han venido emitiendo por parte del Consejo General, del consejero presidente, es que se dieron labores en la unidad técnica de sistemas para verificar que todas esas personas que requerían hacer ahora su trabajo desde casa, hacer home office como se le denomina, tuvieran disponible su información, que eso mismo que hacen en su oficina lo pudieran llevar a cabo desde casa y para ello, pues hemos echado mano de tecnologías que no voy a decir, no son tecnologías precisamente que surgieron en este momento, son tecnologías con las que ya venía trabajando el instituto y que dada estas condiciones, dada esta contingencia sanitaria, nos han servido muchísimo para permitir que la gente siga trabajando desde casa, que si bien puede haber alguna afectación, porque no es el ritmo de trabajo normal, sea la menor posible y que puedan continuar con las labores críticas de cada una de las áreas. Sí, como lo que hacemos ahora mismo, ¿no?, mediante esta videoconferencia para la producción de Diálogos por la Democracia. Precisamente, maestro, este es un gran ejemplo de ello, el programa de Diálogos por la Democracia, generalmente, pues se graba en una cabina y a muestra de ello, pues haciendo usted y yo home office, estamos grabando este programa Diálogos por la Democracia vía videoconferencia, como se ha venido usando para coordinar labores en el instituto. Fíjate cómo me doy cuenta ahora que a veces las crisis sociales, como la que ahora estamos viviendo, no solamente traen cosas negativas, también traen cosas positivas porque aprende uno, porque adquiere uno nuevas habilidades para sobrevivir, para desarrollarse y para seguir creciendo, ¿no crees? Sí, maestro, este, si bien es esta crisis sanitaria que estamos viviendo y esperemos que pase pronto, bueno, hay que encontrar alguna cosa buena que obtener, como usted dice, y esta es una de ellas, aprender y estudiar un poco de las tecnologías, especializarse, porque en verdad había ocasiones en que a lo mejor no tenía gran interés de utilizarse, y ahorita, dada la necesidad, siempre lo he dicho, la necesidad es la mejor forma de aprender, y aquí estamos todos aprendiendo de estas tecnologías. Sí, así es, Santos. Y bueno, como nos decías, hace un momento, inicialmente, pues nos mandaron a los viejitos, primero, por delante, para la casa, sobre todo aquellos que fuéramos hipertensos, tuviéramos más de 60 años y tuviéramos complicaciones respiratorias, y yo entiendo también que, bueno, la razón de ser del Instituto Electoral de Tamaulipas, si bien es que no es en términos de ejercicio para la salud pública, también es que la razón de ser del Instituto es prevenir a la ciudadanía sobre aquello que le pueda afectar, y sobre todo, bueno, estamos hablando de los funcionarios o de los empleados del Instituto Electoral de Tamaulipas, como somos muchos, evitando que lleváramos, como lo dijimos en un programa anterior, que lleváramos la enfermedad a la casa y pudiéramos afectar a nuestras familias. Santos, vamos a entrar ahora sí que directamente en materia a propósito de tu desempeño profesional y de lo que hemos recibido, adquirido y beneficiado respecto al desempeño profesional que tú has tenido y que ha tenido tu personal, el personal de la Unidad Técnica de Sistemas, lo cual agradecemos mucho. Yo quisiera que empezáramos comentando cuánto hace que se crea la Unidad Técnica de Sistemas en el YETAM y cómo ha venido desarrollándose o cómo ha venido fortaleciéndose con nuevas tecnologías, no solamente la Unidad Técnica de Sistemas, sino el Instituto Electoral de Tamaulipas, porque yo recuerdo que, pues antes de la creación de la Unidad Técnica de Sistemas, las tecnologías o las nuevas tecnologías se utilizaban muy poco. Prácticamente lo que teníamos era un portal de Internet y se acabó. Pero yo he visto cómo a lo largo del tiempo esto se ha venido fortaleciendo. Quisiera que nos platicaras sobre tu experiencia. Sí, maestro. Bueno, ¿cuándo se crea esta unidad? La unidad se crea en el 2012. Yo tengo la fortuna de poder integrarme al Instituto Electoral de Tamaulipas en agosto del 2012. Y en septiembre es cuando se le da la denominación ya de Unidad Técnica de Sistemas. Se crea esta unidad con solamente dos personas y el titular. A partir de ahí empezamos a trabajar y lo primero que hacemos es crear un nuevo portal. Como usted bien menciona, había un portal de Internet ya bastante desactualizado. Y es la primera acción que decido tomar, actualizar el portal institucional. A raíz de ahí analizamos a ver qué procesos existen y cómo podemos automatizarlos, mejorarlos para hacerlos más sencillos. Y empezamos con el desarrollo de sistemas informáticos. Quiero comentarle, maestro, que no había ni un solo sistema informático. Solamente se usaban hojas de Excel, de Word, PowerPoint para administrar la información. Entonces, el primer sistema que realizamos es el sistema de capacitación electoral. En aquel tiempo, el instituto todavía tenía la atribución de capacitar a los funcionarios de casilla, integrar las mesas directivas de casilla. Entonces, es el primer sistema que llevamos a cabo. Y de ahí, una serie de sistemas a lo que ahora le denominamos sistema integral electoral de Tamaulipas, el SIEP, que está compuesto por alrededor de 20 sistemas que conforman todo el sistema electoral de Tamaulipas. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto? Porque, bueno, yo entiendo que tú, para ti es muy claro lo que nos estás diciendo. Pero, pienso yo, bueno, 20 programas, sistemas, ¿de quién me está hablando? ¿Cómo es eso? ¿De qué se trata? Pues, son de acuerdo a las atribuciones que viene teniendo cada una de las áreas, maestro. Por ejemplo, podría mencionar el sistema para el registro de los cómputos electorales. Es un sistema importante, ¿sí?, que se usa el día de la jornada electoral y posteriores días. Sistemas para el registro de información de casillas, si estaban abiertas, a qué hora cerraron, si hubo algún incidente. Que son atribuciones que después fue retomando el INE, fue atrayéndolas, ¿sí? Pero todos estos sistemas se han venido desarrollando. Sistemas para el registro de las sesiones que llevan a cabo cada uno de los consejos distritales, municipales, ¿sí? Sistemas como, por ejemplo, para el registro de aquellas personas que quieren integrarse como consejeros electorales de los consejos municipales y distritales. Y así una serie de aplicaciones, maestro. Muy bien. Eso, así ya, vaya, nos cae el 20. Un poco más respecto a lo que nos platica. En términos personales, licenciado, estoy platicando ahora con el licenciado Santos González Picasso. Él es titular de la Unidad Técnica de Sistemas del Instituto Electoral de Tamaulipas. Y de veras, Santos, me da mucho gusto tener esta conversación. ¿Qué ha significado para ti todo esto? ¿Cuáles son las experiencias que en lo personal y a título profesional has obtenido a lo largo de estos, qué nos decías, 12 años o cuántos? No, en el 2002 van a ser 8 años. 8 años, ok. Cuéntanos la experiencia profesional propia que has adquirido a propósito de este desempeño en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Gracias, maestro, por la pregunta. Mira, empezaré comentándote que la experiencia electoral que tu servidor tenía cuando se integró al Instituto Electoral de Tamaulipas era haber sido en el 2004 coordinador del PREP en un proceso federal. Esa era la experiencia electoral que yo tenía. experiencia informática, he tenido la fortuna de siempre, de siempre, desde antes de egresar de mi profesión, trabajar en áreas informáticas, en desarrollo de, especializarme en desarrollo de sistemas informáticos. He tenido la fortuna de siempre dedicarme a lo mío, como digo yo. Muy bien, muy bien. Entonces, debo reconocer que no era tanta mi experiencia electoral, sí experiencia en informática. Y ahora, dado estos casi 8 años de estar aportando algo al Instituto Electoral, debo decirte que para mí ha sido muy enriquecedor todo lo que he podido aprender en materia electoral. Cómo se informan, si bien escuchas y como ciudadano a lo mejor, pues sabes de las elecciones, a veces lo único que sabes es que tal domingo te corresponde ir a votar y no conoces de todo el trabajo enorme que existe detrás y que llevan a cabo las autoridades electorales para que ese día esté instalada una casilla. Entonces, el conocimiento en materia electoral, maestro, a detalle, sobre cómo se lleva a cabo un cómputo, por qué debes elegir tal o cual perfil de persona, cómo se eligen la ubicación de casillas, ha sido muchísimo, muy enriquecedor para mí. Y aprendiendo de esta materia electoral, me ha permitido especializarme y ofrecer mejores soluciones tecnológicas para ayudar a que la institución pues las lleve a cabo, bien como siempre las ha llevado, pero quizá con mejores tiempos de respuesta, con información más a la mano, en tiempo real, que eso agrega un gran valor al trabajo que se lleva a cabo. De repente sentí como que me ubicaba como consejero nacional haciéndole una entrevista a un aspirante a consejero local. ¿Cuál ha sido tu experiencia, vamos a decirlo así, más complicada en el ejercicio del uso de sistemas para los asuntos electorales? Muy buena pregunta, maestro. Mi experiencia más complicada, y no por ello menos satisfactoria, sin que alguna de las áreas del instituto tenga recelo de ello. ¡Ah, claro que no te están viendo, ni te están reyendo! Mencionaré que a la unidad técnica de sistemas le corresponde, por ser un área con perfil tecnológico, ser la instancia interna responsable del PREP. Ese es el mayor reto que hemos tenido, y puedo decirlo, bastante satisfactorio, no quiero ponerle como el más satisfactorio, pero muy satisfactorio, porque implica, si bien se contrata una empresa que ayuda a implementar, hay que estar pendiente de muchísimos aspectos a lo largo del estado de coordinación, para que esto funcione, para que ese día de la jornada electoral, salga, es decir, con el PREP, tal o cual candidato tiene tendencia ganadora, sí, por llamarlo así, porque recordemos que los resultados del PREP son preliminares, es muy importante, y el PREP se ha usado incluso por los candidatos para anunciarse ganadores y para anunciarse perdedores, sí, siendo que no son resultados oficiales. Entonces, para nosotros el PREP, maestro, es, digamos, nuestra joya, y es algo muy satisfactorio ver que se alcanzan porcentajes como en este último, el 100% de captura de las actas, sí, y pues resultados que reflejan, si bien estos resultados preliminares se convalidan al momento de hacer los cómputos, ¿qué quiere decir? Que el trabajo que hicimos previo o preliminar fue correcto al ser convalidado ya en los cómputos oficiales. Eso es para nosotros de gran satisfacción. Te voy a hacer una pregunta muy difícil, porque, bueno, creo que debes meditar la respuesta, pero no puedo resistir, no puedo quedarme con la pregunta. Siente el licenciado Santos González Picasso, titular de la Unidad Técnica de Sistemas del YETAM, que el YETAM podía generar su propio PREP. Yo creo que no tengo tiempo, tanto tiempo para presentarlo aquí, maestro, y está sencilla la respuesta. Claro que seríamos capaces de desarrollar nuestro propio PREP, y, de hecho, nuestro actual presidente trae idea de que veamos la posibilidad de llevarlo a cabo. Ya veremos, tendremos que ver presupuestos y todo ese tipo de cuestiones, pero tendríamos que analizarlo. Por capacidad técnica, maestro, pues... Yo, mira, la intención no es comprometerte, licenciado, porque entiendo, además, y sé de tus capacidades y de la capacidad que tiene el personal con que cuenta la unidad que diriges. La pregunta está dirigida en términos de, vaya, tenemos posibilidades de generar un programa como el PREP. También entendería que, yo de sistemas no sé nada, pero entendería que, pues, eso no son enchiladas y lleva su tiempo, ¿no? Definitivamente no son enchiladas, maestro. Y lleva su tiempo. Lleva su tiempo, pero para eso necesitas allegarte los recursos tanto humanos y materiales para llevarlo a cabo. Y sí, un buen tiempo que corresponde para instalar la infraestructura tecnológica necesaria, capacitar al personal, desarrollar los sistemas. Sí, es una ardua labor. Por eso mencionaba hace un rato que, como ciudadanos, a veces no nos damos cuenta de todo el trabajo que hay detrás para llegar ese día de la jornada electoral. Sí. Ahora, también recuerdo que han venido realizando aplicaciones tecnológicas que antes no se usaban en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Seguramente muchos otros órganos, organismos públicos electorales locales lo han hecho. Yo quisiera que nos platicaras de ello. Sí, maestro. En este tiempo, bien sabrá todo tu público que se está orientando mucho el uso de aplicaciones móviles. Te puedo comentar que se implementó una aplicación móvil para el registro de información del PREP. Se han venido usando aplicaciones móviles también para la recepción. Fue la última que lanzamos en este pasado proceso electoral. Lanzamos una aplicación para el registro de información y la recepción de los paquetes electorales en los consejos distritales. Entonces, esto viene a agilizar y a darnos facilidad en el uso porque cada teléfono móvil se vuelve una terminal. Entonces, hemos venido tendiendo al uso de apps, aplicaciones móviles para facilitar las labores que se lleva a cabo. Estamos también pensando usar apps para otras cuestiones como el registro de solicitudes de aspirantes a consejeros. Entonces, no decimos que vamos a dejar la parte web porque es una parte que sigue vigente, pero sí también estamos tendiendo al uso de aplicaciones móviles para ello. Eso es lo que venimos utilizando. Y herramientas como herramientas en la nube, maestro, que es para compartir información, para usar herramientas ofimáticas, para videoconferencias como esta. Sí, venimos usando las tecnologías que están en el mercado. El tiempo se nos está terminando, licenciado Santos González Picasso, titular de la Unidad Técnica de Sistemas del Instituto Electoral de Tamaulipas. ¿Hay algo que consideras tú que será necesario implementar en el futuro inmediato? Recordemos que ya para septiembre iniciamos un nuevo proceso electoral. Pues en el futuro inmediato, maestro, como le comentaba, estamos siempre, procuramos hacer la mayor innovación que podamos. De hecho, está en nuestras atribuciones, buscar siempre nuevas tecnologías. Y estamos tendiendo, como le comenté ahorita, al uso de aplicaciones móviles. ¿Qué otra cosa pudiéramos estar implementando? Estamos también para algunos consejos donde tenemos problemas de conectividad usando tecnología satelital para mantenerlos conectados y puedan compartir con el instituto toda la información que se necesita. Son cuestiones que estamos actualmente implementando. Por lo demás, son aplicaciones y sistemas informáticos que ya venimos desarrollando con el tiempo y que forman parte de todo lo que es este sistema informático electoral de Tamaulipas. Licenciado Santos González, Picasso, titular de la unidad técnica de sistemas. ¿Algo más que desee usted agregar? Pues, como mencionabas, maestro, al inicio de cuando había iniciado esta unidad, lo único que puedo decirte es que para mí ha representado conocimiento, sobre todo en materia electoral, en coordinación de actividades electorales y un orgullo, maestro, de tener un equipo como el que yo tengo, que da excelente servicio, creo yo. Santos, te agradezco mucho. Ahora, mire, usted que nos está escuchando y que nos está viendo ahora, debo decirle que lo que hemos platicado es en realidad muy, muy poco en torno a lo que hace la unidad técnica de sistemas. Nos quedaron muchos temas en el tintero. La unidad técnica de sistemas apoya el ejercicio del cumplimiento de las funciones de todo el Instituto Electoral de Tamaulipas. Esto significa que ellos le otorgan servicio a todas y cada una de las dependencias de este órgano electoral. De ahí que usted podrá imaginarse cuántos temas se nos pudieron haber quedado en el tintero. ¿Hay algo que podamos resumir en ese sentido, Santos? Pues, solamente decir, maestro, que procuramos atender a todas las áreas en cuestiones de registro de archivos, oficialía electoral, registro de candidatos, como usted dice, siempre procurando que sus procesos sean más ágiles. ¿Con qué? Con sistemas informáticos, con servicios informáticos, con servicios tecnológicos como este de videoconferencia y que lo seguiremos haciendo, lo seguiremos haciendo, siempre buscando la mejora y siendo propositivos, no solamente escuchando las solicitudes, sino siendo propositivos para siempre ofrecer un poco más de aquello que nos requiere. es por ejemplo que este programa Diálogos por la Democracia goza del apoyo y la asesoría del Instituto de la Unidad Técnica de Sistemas del Instituto Electoral de Tamaulipas, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, está a punto ya de salir Gaceta Electoral número setenta y ocho correspondiente al primer trimestre de este dos mil veinte y que muy pronto usted podrá consultar allí en el portal del Instituto Electoral de Tamaulipas. Así es, ¿verdad, Santos? Así es, maestro. Muchas gracias, Santos. Gracias por todo. De nada. Ha sido un placer. Gracias por el apoyo. Aquí estamos. Él es el titular de la Unidad Técnica de Sistemas del Instituto Electoral de Tamaulipas, el licenciado José Santos González Picasso. Yo, yo soy su amigo Nereo Zamorano y le agradezco mucho el favor de su atención y le invito para que la próxima semana esté de nuevo a cuenta con nosotros en otro diálogo por la democracia que espero podamos seguir utilizando las tecnologías que nos proporciona la Unidad Técnica de Sistemas del Instituto Electoral de Tamaulipas. La recomendación es la misma. Quédese en casa. No salga. Santos, muchas gracias. Hasta luego, maestro. Hasta pronto. El IETAM presentó Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!